Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Fíjate, estamos hablando de los años setentas, luego los noventas Ruy Mauro era alguien especialmente sensible a la problemática de género y de la lucha de las mujeres De los profesores que yo he tenido es alguien, en primer lugar, que yo no puedo calificar Yo no lo sentía como con herencia patriarcal, pero además era alguien atento Que ese vector de la sociedad le hacía sentido Cosa que dentro de los pensadores de izquierda no suele ser así Ahora bien, pasando a la cuestión de las mujeres Yo creo que hoy estamos viviendo, no solo en América Latina, sino a nivel global Podemos decir un despertar de las mujeres Y por lo tanto una feministización, dice una amiga mía, de las luchas sociales Creo que hemos sido testigos de movilizaciones sin precedentes Pero que además las mujeres hoy están tocando fibras estructurales ¿A qué me refiero? A que la crítica feminista es ya una crítica al sistema No solo en relación a la situación de la mujer o a la violencia contra ella Sino en relación a la violencia que ejerce el sistema de forma colectiva Y lo que estamos presenciando creo que es muy importante Porque es una especie de interseccionalidad Es decir, de conversación entre clases, razas, situaciones culturales Situaciones incluso de género, de edad O sea, hoy la lucha de las mujeres es como un laboratorio Que logra hacer convergencia de muchas situaciones que vivimos Las mujeres que son muy diferentes Las situaciones que vivimos Porque las mujeres estamos ubicadas en todos los lugares del sistema Y el hecho de que las convocatorias logren ser tan masivas Y que lo que se genere ahí sea una especie de teorización crítica, antisistémica Y que al mismo tiempo estemos observando pues nuevas herramientas de lucha social Como la huelga o el paro feminista Creo que nos pone en un momento singular, muy singular Y eso está ocurriendo, te digo, mucho en América Latina Pues en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en México también Pero también en Europa, en España, en Polonia La primera huelga de las mujeres fue en Polonia En el año 17 Entonces estamos como en un Si bien podemos decir que estamos como en un ascenso de movimientos sociales En muchos lugares del mundo Y que son, digamos, específicos Porque ya atañen a una crítica directamente al sistema Así es como yo veo, por ejemplo, el 15M en España O toda la cuestión del Occupy Wall Street O de los desalojados también en España O sea, son movimientos que desde su particularidad No pueden solo defender su particularismo Sino que tienen que hacer la crítica al sistema global Y lo que ha pasado hoy con el movimiento de mujeres Es que las mujeres han recuperado todas esas demandas Las ponen en escena Por ejemplo, en México Todo lo que es el movimiento tan importante En contra de los desaparecidos Y por, digamos, por el reconocimiento del Estado De esta situación que es atroz De miles y miles de desaparecidos Las mamás que están en búsqueda de Y el salto que han dado esas mamás y esas mujeres Al entender que su búsqueda no es solo por sus hijos o sus hijas Sino por todos los desaparecidos Y la convergencia de esto con otras demandas de las mujeres Pues es muy potente Ahí hay una potencialidad muy importante En todo el campo de enunciación desde las mujeres ¿Crees que el movimiento de las mujeres en general Se puede ver como una disputa entre estos proyectos Entre los que buscan desde la particularidad de la mujer Luchar contra todo esto que es como más Que no sea particularismo Y otras perspectivas teóricas Que todavía no O de clase Que no tiene esta perspectiva más amplia ¿Ves esa disputa? ¿En el campo de las mujeres? Sí En el campo de las mujeres Pienso que se está generando un movimiento antisistémico Que tiene carencias según la trayectoria Y la genealogía de los movimientos de mujeres en cada país Por ejemplo, mira, en Argentina El movimiento de mujeres es mucho más popular Y mucho más incorporando a las trabajadoras ¿Por qué? Porque ahí hay una tradición sindicalista muy fuerte Porque las mujeres ahí Tienen una tradición de lucha en el campo popular Mucho más amplio que, por ejemplo, en México Pero a contrapelo en México, por ejemplo Si bien esto todavía no ocurre O no ocurre de una manera tan fuerte El hecho de que las obreras Las trabajadoras de fábrica Estén en la lucha feminista O con la lucha de las mujeres Si tenemos todo lo que es la lucha De las pobladoras comuneras De las indígenas De las que están en defensa de sus territorios De sus pueblos De los bosques Entonces, ahí hay otra convergencia Que es muy importante Y lo que yo creo que es singular Es que justamente El momento actual Es un momento de gran comunicación En donde todos estos sectores De países diversos Y de trayectorias distintas Pueden ir articulándose Y pueden producir No solo movimientos Sino saberes Y teorías Eso es lo que yo pienso Que es singular Del campo actual Del movimiento de las mujeres No solo Los entonces Y no solo